Hace un tiempo estaba haciendo mi devocional como era de costumbre y en medio de mi devocional Mientras leía un texto de la palabra me encontré con un versículo que llamó profundamente mi atención La razón es que encontré en este verso dos principios que les confieso en algún momento de mi vida Ya había leído este texto varias veces pero ese día fue diferente las otras veces que lo había leído Lo había encontrado como un texto inspiracional pero ese día lo vi como un texto revelador Y encontré dos cosas que dije Señor de verdad si nosotros fuéramos conscientes de esto Estaríamos viviendo mucho más tranquilos, más felices y con menos dolores de cabeza Y hoy quiero que leamos la palabra del Señor en esos textos Proverbios capítulo 3 versículos 21 al 26 en la nueva traducción viviente Le voy a rogar el favor que antes de leer usted extienda sus manitos así hacia el altar Y diga Señor háblame hoy a través de tu palabra vamos dilo conmigo dile háblame a través de tu palabra Tú que lo estás viendo en línea extiende tus manos hacia el televisor, al celular donde estás Y dile Señor por favor háblame y muéstrame lo que yo necesito entender y aprender en el nombre de Jesús Diga un fuerte amén y amén ahora sí dice la Biblia hijo mío no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento Aférrate a ellos versículo 22 porque refrescarán tu alma son como las joyas de un collar Te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán versículo 24 Puedes irte a dormir sin miedo te acostarás y dormirás profundamente Y no hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos Porque el Señor es tu seguridad, el cuidará que tu pie no caiga en una trampa amén y amén Que cantidad de beneficios vas a dormir en paz, nadie te andará persiguiendo No vas a tropezar tendrás una vida en bendición y la Biblia dice cómo se logra eso Y he titulado la enseñanza de esta noche de la siguiente manera Léalo conmigo ahí está 1, 2, 3 póngamela por favor Cómo tener una vida tranquila lo están leyendo es visible solo para la gente ungida Ahí está míralo 1, 2, 3 desapareció es poderosa la unción que hay hoy aquí Cómo tener una vida tranquila denle un codazo el que tiene a su lado y repítale el título de hoy Míralo a los ojos ahí donde le salen las lagañas y dígale hoy vamos a aprender Cómo tener una vida tranquila ahora pastor usted de qué clase de tranquilidad está hablando Hace un tiempo me tenía que ir a peluquear aunque usted no lo crea y no parezca yo todavía me peluqueo Sagradamente mi esposa lo sabe cada semana voy a que me corten los 24 pelos que me quedan Siempre porque si se me los dejo crecer me voy me veo horrible entonces yo voy allá Y resulta que el muchacho que siempre me atendía ese día no estaba entonces tuve que cambiar de peluquería Cuando llegué a la otra peluquería hay un muchacho sentado en una silla pero casi que tirado A ver si lo puedo hacer aquí el tipo estaba así con permiso yo tiro esto me disculpan los muchachos Venga para acá corra corra acá hacia atrás por si me descalabro eso él estaba así en la silla donde Cortaban el pelo chateando es como un débil me está temblando hasta el alma estaba así Entonces yo le digo buenas el tipo ni me mira chateando me dice buenas y le digo tiene turno Me mira y me dice que quiere hacerse Si tú haces una peluquería que un masaje pues claro que el pelo le dije me quiero peluquear y arreglarme la barba El tipo sigue aquí y me dice agarre pues me dice ajá siga yo sigo y el tipo sigue chateando Se levanta como pidiéndole permiso a un pie para mover el otro Me dice ya vengo se va se entra sale mire cuando el tipo salió yo ya no estaba yo me había ido Porque le vi un relajo una paz y una tranquilidad que no es tranquilidad Hoy este tema no es para defender la pereza Uy pastor aleluya me encanta esa palabra tanto estrés yo quiero eso que me dejen dormir hasta tarde Que no, 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 no estoy hablando de esa tranquilidad No estoy hablando de la tranquilidad de aquellos que parece que no les importa el mundo No les importa la vida, no les importa nada, no les importa cumplir de esa tranquilidad no le estoy hablando Le estoy hablando de la tranquilidad de aquellos que aprendieron a vivir una vida sin problemas innecesarios Porque hay gente escúcheme bien que está cargando una cantidad de cosas que no están en edad de cargar Están lidiando con una cantidad de problemas que si observan y detallan lo que hoy la Biblia les va a enseñar Se van a dar cuenta de que tienen cosas que no era necesario tener en este momento De eso es de lo que le voy a hablar Que no tengas que estar cargando la preocupación Quien se va a dar cuenta, quien me va a descubrir, quien me va a ver Y si esto se destapa no Que puedas tener una vida en paz diciendo Señor estoy viviendo la vida como tú quieres que la viva Con desafíos, con retos, con batallas, con obstáculos pero en la bendita y la gracia de Dios Delante de cada uno de nosotros Dígame a mí si me está entendiendo en esta preciosa noche De eso es de lo que le voy a hablar Así que partamos entonces del primer punto del que hoy quiero mostrarte ¿Cómo llegamos a ese nivel? Lo primero que te quiero mostrar es esto Usando el sentido común ¿Puedes repetirlo fuerte? Uno, dos, tres No necesito que lo repitan más fuerte Y los que están en línea lo van a escribir Uno, dos, tres Usando el sentido común Volvamos a la Biblia El versículo principal dice lo siguiente Verso 21 Uno, hijo mío no pierdas de vista el sentido común ¿Qué es el sentido común pastor? El sentido común es la capacidad de razonar con inteligencia y objetividad Frente a lo que es correcto o a lo que es incorrecto Frente a las normas, frente a las reglas Frente a lo que es obvio, frente a lo que es evidente El sentido común es el menos común de todos los sentidos en esta generación Hoy en día la gente le dicen por ahí no entre ¿Y qué hacen? Entran Le dicen por ahí no pase ¿Y qué hacen? Pasan Por favor no mienta ¿Y qué hacen? Mienten Fallan en lo obvio En lo que no se debía hacer Y luego están metidos en unos problemas Hace un tiempo me pidieron oración Por un muchacho que tuvo un accidente en una moto Se estrelló en la moto Dañó un carro Y metió a la mamá en un problema Pero lo tremendo no es eso Lo tremendo es que cuando yo lo vi a él manejando moto Andaba sin casco A toda velocidad En una vía que no se tenía que meter ¿Qué te dice el sentido común de alguien que está manejando así? ¿Qué te dice el sentido común? Que si tú andas en una moto sin casco A altas velocidades Y respetando las normas de tránsito Tarde o temprano te vas a ganar un problema Entonces después dicen No es que el diablo me atacó El diablo vino en forma de carro Y se me atravesó No fue el diablo Fue tu imprudencia El sentido común me enseña Que hay cosas en las que yo me meto Porque no fui capaz de reconocer Ni pensar con inteligencia Yo quiero que alguien me escuche aquí ¿Cómo es posible que tú te estás enamorando de alguien? Querido jovencito O querida jovencita Y en medio de tu relación Ese tipo fue capaz de levantarte la mano y pegarte O esa niña fue capaz de levantarte la mano y pegarte Y tú dices Yo no sé si seguir adelante o terminar Pastor no sé, no sé Estoy confundido ¿Cómo vas a estar confundido? El sentido común te dice Que si de novios es capaz de pegarte Y no provee para nada de ti El día que te cases Te va a acabar mi hija Así no diga amen Así es Alguien me está entendiendo aquí Escucha lo que te dice El sentido común Señor muéstrame Dios antes de mostrarte Lo que tú no ves Te dio sentido común Para que veas y entiendas Ay pastor estoy tan cansado de ser gordo y gorda Ore por mí Mire sabe cómo voy a bajar de peso Con sentido común O sea si usted sigue viendo esa hamburguesa Que le hace ojitos y le dice Cómeme Devor Ven Devorame otra vez ¿Qué le dice el sentido común? Que si usted se empaca esa hamburguesa Y le mete doble carne Y después queda chiflando Y se come la hamburguesa Del que dejó allí Y luego pide postres ¿Qué le dice el sentido común a usted? Que se va a deformar Entiéndame Mire Que curioso Que esta generación Lo que más necesita Es entender que Dios Nos dotó a todos De la capacidad de pensar De la capacidad de evaluar De la capacidad de entender De la capacidad de pensar ¿Cómo es posible Que tú No te estés dando cuenta Que estás endeudándote Y todo lo compras en deuda Y no manejas bien Tus tarjetas de crédito Y estás mal Y tu mente te dice No Trabaje duro Que va a tener con que pagar El sentido común Te tiene que prender una alarma Y decirte O paras O te vas a endeudar O paras O te vas a emproblemar Pero cuando la gente Se le apaga el sentido común Falla en cosas insignificantes Y vuelven de pequeñeces Problemas enormes Yo no sé si alguien Me está entendiendo Pero necesito Que me diga un fuerte Amén Por favor Les pedí a los muchachos Que me colocaran Unas imágenes En la pantalla A ver si me las pueden poner Unas imágenes Que les pedí Ahí va Esta Mire ¿Qué es esto? Son señales La primera señal Dice Prohibido parquear La gente Que no tiene sentido común Parquea Donde no debe parquear Después viene el tránsito Les pone un comparendo Y pide en oración Padre Señor El diablo Me está atacando Pastor Me está persiguiendo El enemigo Andan en esos vehículos Con licencias vencidas Sin seguros Sin papeles Se meten en problemas Y después Pastor Yo no sé Es que Yo no salgo de una Para meterme en otra Es básico Estás haciendo cosas Que no debes Estás andando en cosas Que tú sabes Que no te debes permitir Hay gente Que está viendo La señal de peligro Y no reacciona Porque cuando a la gente Le falla el sentido común Tampoco logran Percibir las señales Les están pasando Cosas a su alrededor Y no entienden Que la razón De esos problemas No es el diablo No es el enemigo No es otro Sino sus propias Imprudencias Hoy vine a decirte Algo querido joven Jovencita Hermano Hermana Persona Que estás viendo Esta palabra No le pidas A Dios Que te muestre Cosas Que el sentido común Ya te está hablando Porque para eso Dios te dio inteligencia Ahora Pastor ¿Qué hace Que se bloquea El sentido común? Le voy a decir Que bloquea El sentido común Las emociones Cuando estás Altamente emocionado No logras entender No logras ver Por eso Los enamorados Si que fallan En esto Y uno dice Pero ¿Cómo no estás Viendo que no te conviene? ¿Cómo no estás Viendo que te hace Daño? No lo logran ver Porque las emociones Nublan El sentido común Y no dejan pensar Con claridad Y no solamente A los enamorados Ha visto esa gente Que va al banco A pedir plata prestada Y le dice al banco Claro que sí Yo le presto Y cuando hacen La cuenta Solamente están pensando En la cuota Que tienen que pagar Pero no multiplican La cantidad de dinero Que van a pagar Cuando termina el crédito Porque están emocionados Pastor ¿Qué se hace En esos momentos? Cuando te falla El sentido común A ti Busca a alguien Que no esté Tan emocionado Como tú Y pídele consejo Lo voy a volver A repetir Cuando tú te sientas Que tu sentido común Está nublado Pídele consejo A otra persona Que no esté Tan emocionada Como tú Y cuéntale Tus planes Dile Mira quiero hacer esto Tú qué opinas Tú qué piensas Te vas a dar cuenta Que una persona Con la mente fría Calmada Va a poder ser Objetivo En cosas que tú No estás siendo objetivo Y te va a decir Mejor espérate No lo hagas Aguarda No permitas eso No lo dejes pasar Manejalo de esta forma Pero el problema Es que esta generación Se mete según sus emociones Y como no pide consejo Antes Lo pide después Cuando están Vea Emproblemados Hasta el pescuezo Yo siempre he dicho algo El consejo Es tan poderoso Y tan necesario En la vida Que usted siempre Lo va a tener que usar Algunos Lo usan antes Otros Lo usan después El que lo usa antes Es preventivo El que lo usa después Es reparativo Pide consejos Para arreglar cosas Que por el sentido común Nunca logró ver Escúcheme Necesitamos Pedirle a Dios Sentido Común Dígame a men Si me está entendiendo Escuche No es difícil usarlo Solo necesitamos Pensar Y a veces Necesitamos Repensar A veces Necesitamos Tiempo Para entender Mirar las señales Y decir Que es lo que Dios Me está mostrando Con esto Es hora de seguir O es hora De retirarme Es momento De permanecer O es momento De dar un paso Al costado Realmente Esto me conviene O no me conviene Pero las personas Que fallan En su sentido común Terminan metidos En problemas Terribles Les pedí que me colocaran Una frase La pueden poner En este punto Por favor Quiero que la lea Y es esto Cuanto más minimizas El riesgo Más amplificas La posibilidad De tener problemas El sentido común Te ayuda a vivir De acuerdo A lo correcto Y no de acuerdo A tus locas ideas La gente Que no usa El sentido común ¿Recuerdan la historia Del muchacho De la moto? A altas velocidades Sin casco Vaya Dígales Que se pongan casco Para que vean Lo que ellos digan ¿Qué dicen? Ah Esté tan exagerado No pasa nada No importa Esta es la gente Póngame la imagen Por favor Esta es la gente Que minimiza Los riesgos Pero no se hace No importa No es lo correcto ¿Quién se va a dar cuenta? Pero no es así No es tu turno No sobornes Espérate No va a pasar nada Cuando se les destapa La olla podrida Se dieron cuenta De que su peor error Fue minimizar Los riesgos ¿Por qué la gente falla? Porque les falla El sentido común Pero la Biblia Habló de otro principio Recuerden que le dije Que eran dos Repítame fuerte Respirando profundo ¿Cuál fue el primero? Uno, dos, tres Otra vez Uno, dos, tres Usando el sentido común Quien usa el sentido común Tendrá una vida Tranquila Viene y le dice el amigo Ve, te tengo un negocio Ajá ¿Y cómo es? Vos Tienes que darme la plata Y entonces yo esa plata La meto en una cadena Y entonces esa cadena Vos te tenés que conseguir Otra gente Que te dé más plata Ajá Pero eso no es una pirámide No Es una cosa innovadora Algo nuevo ¿Y qué más tengo que hacer? Entonces vos te conseguís Otros Y cada uno Dan de un millón Ajá Y después Al mes Te devuelven El 35% Lo que vos invertiste ¿Qué le dice a usted La emoción? ¿Qué le dice la emoción? No ¿Qué santidad hay en este templo? Estoy impresionado ¿Qué le dice a usted La emoción? Ajá No va a poder Usted es capaz De vender una loca ¿Cómo no va a poder hacerlo? ¿Qué le dice el sentido común? Ni tan bueno dan tanto El problema es que Muchos de nosotros En esas oportunidades No usamos el sentido común Usamos la emoción Y a mí me impacta Que la Biblia dice Que aquellos Que encuentran El sentido común Y se aferran a ellos Van a vivir tranquilos Nunca subestime Lo que el sentido común Le dice ¿Cuántos problemas Nos hubiéramos evitado Si no nos hubiéramos metido En cosas que era obvio Que iban a estar mal? ¿Alguien me está entendiendo aquí? ¿Está listo para lo segundo? Póngamelo por favor Segundo Usando El Discernimiento Usando el discernimiento Repítelo fuerte conmigo Por favor Dígalo Uno, dos, tres ¿Cómo tenemos una vida tranquila? Primero cuando Echamos mano Del sentido común Pero en segunda instancia Si algo nos ayuda A poder evitar problemas En la vida Es el discernimiento Escuchen esto muchachos El discernimiento Es un regalo de Dios El discernimiento Es un beneficio Que Dios otorga A la gente Que camina en integridad Lo voy a volver a repetir El discernimiento Es un beneficio Que Dios otorga A la gente Que camina en integridad El discernimiento Es la capacidad De escuchar la voz De Dios Por encima De otras voces El discernimiento Requiere santidad Obediencia Persistente A la instrucción De Dios Cuando tienes discernimiento No solamente entiendes Que es lo correcto Y que es lo incorrecto Cuando tienes discernimiento Logras ver más allá Quien tiene discernimiento Logra entender Cuál es la voluntad De Dios Para su vida Cuando tienes discernimiento Logras ver las cosas Como Dios las ve Logras pensar De acuerdo a la sabiduría Que viene de lo alto Míreme a los ojos Y respóndame esta pregunta ¿No le ha pasado Que alguna vez Usted se enfrenta Con dos opciones Que parecen buenas Y cuando usted Las estudia Dice Pastor es que yo creo Que las dos están buenas No sé cuál decisión tomar Quien tiene discernimiento En las encrucijadas De su vida Sabrá moverse No de acuerdo A sus planes Sino de acuerdo Al plan de Dios Cuando yo tenía 14 años Yo trabajaba En ese tiempo Vendiendo perros Y hamburguesas Hot dogs Y hamburger Allá en un puesto Por la 16 con 50 Y debo decirles Que me iba muy bien Dios me usaba De una forma poderosa Ese era mi trabajo Tenía un pastor amigo Que él Lo habían encargado De una iglesia Muy grande En aquel entonces En la ciudad Y él me contactó Él sabía Que yo era músico Yo era baterista Y me dijo Juan Pita Quiero que vengas A la iglesia Para que conozcas Yo fui hasta su iglesia Cuando llegué A la iglesia Me mostró Que habían comprado Nuevos instrumentos Me llevó A la cabina De sonido Una cabina grande Con una consola Análoga gigante Y luego de hacerme El tour de la iglesia Me dice No te gustaría Venirte a trabajar Conmigo aquí Cuántos años Tenía yo Catorce Y me dice Te voy a contratar Medio tiempo Es decir Yo podía seguir estudiando En el colegio Estaba en ese momento Creo que era en noveno Podía seguir estudiando Y en horas de la tarde Entraba a trabajar A la iglesia Y iba a tener Medio salario mínimo Para hacer lo que todo Músico ama hacer Que es Música Servir al Señor Pero recuerdo Que esa misma semana Un amigo que yo tenía Me llamó y me dijo Te conseguí una cita Para que hables Con el nuevo Pastor de la central El pastor de la central Que había llegado Era nada más Y nada menos Que mi pastor Andrés Arango Estábamos jovencitos Si usted viera El pelero que yo tenía Entonces yo vine Sacamos la cita Hablamos con el pastor Miren la diferencia El primer pastor Que me atendió Me dijo que me iba A poner salario Que iba a trabajar Que iba a ser El director musical De la iglesia Y cuando me siento Hablar con mi pastor En la iglesia Solamente había Una batería vieja Dos cabinas Un piano llevado Y no había nada más Nada más Mi pastor viene Y me dice Usted que sabe tocar Le dije yo sé Tocar batería Bajo Piano Y guitarra Y me dijo Todo lo que me dijo Tengo menos guitarra Toque guitarra Lo que yo menos quería Y además me dijo Pero no lo va a tocar ya Usted tiene que hacer Un proceso Y esperar Y pagar el precio Porque usted para mí No vale por su talento Vale por lo que es Como persona Así que si Dios Lo pone aquí Bienvenido sea hijo Me regaló un pequeño Librito y salí Me fui Escúcheme Ante las dos ofertas ¿Cuál escogería usted? ¿Cuál escogería usted? Siendo sincero ¿Cuál escogería usted? La primera Pero yo oré Y le dije Señor muéstrame Cuál es la decisión Que debo tomar Y les voy a confesar Que mientras yo oraba Yo quería que Dios Me dijera Vete para la iglesia Casi dijo el nombre Vete para esa iglesia Y los chismosos Digan Suéltela pastor No, no Vete para esa Yo quería que Dios Dijera eso Pero cada vez que yo Le decía Señor ¿Tú quieres que yo Me vaya a esa iglesia? El Señor no decía Nada Y aquí donde se activa El discernimiento ¿Cómo se agudiza El discernimiento? La Biblia nos habla De un pequeño joven Que tenía por nombre Samuel Era un niño Que había crecido En el templo Usted puede leer la historia En el primer libro De Samuel Y dice la palabra Que luego de que Dios cuadra cuentas Con Elí Y con sus hijos Samuel mientras dormía Escucha una voz Que lo llama Y le dice Samuel Samuel Cuando él escucha la voz Sale corriendo Hasta donde Elí Su sacerdote Y le dice Señor me necesitas Y Elí le dice Vete a dormir Yo no te he llamado Y así pasa En varias ocasiones Hasta que Elí logra Discernir Que lo que estaba pasando Es que Samuel Estaba siendo llamado Por Dios Y la Biblia dice Que Samuel No entendía La voz de Dios Porque todavía No había aprendido A reconocer Su voz Escúcheme El discernimiento Es un don Que usted va Agudizando Con el pasar Del tiempo Usted aprende A reconocer La voz de Dios Usted aprende A entender Cuál es la voluntad De Dios Para su vida Por ejemplo Dios nos muestra Su voluntad De muchas formas No le ha pasado Que de repente En medio de la predicación Usted escucha Una verdad Y usted dice Esto es lo que Quiere Dios Que yo haga No le ha pasado Que a veces En medio de un consejo Una consejería Dios te confirma Algo que tienes que hacer Pero sabe Cuál fue la que me habló A mí Una que ha sido infalible Y es La paz Interior Hay momentos Donde nosotros Estamos en ciertos escenarios Que tu espíritu No te deja en paz Y te dicen No No te metas ahí No lo hagas así No es esa la manera En estos días Teníamos que grabar Con mi pastor Un podcast Y decidimos probar Un lugar Y dijimos Vamos a alquilar Un lugar Y grabamos Y nos fuimos Llegamos al lugar Los dos Usted viera la guapura Con la que llegamos Nosotros Entramos al lugar A grabar Nos sentamos ahí Nos empezaron A hacer la captura Y empezamos nosotros A hablar Nunca en la vida Mi pastor y yo Habíamos hablado Tantas incoherencias Juntos Nunca Yo lo miraba así Y él se pegaba Unas enredadas Y luego Él me preguntaba Y yo me enredaba más Nosotros salimos De ahí Yo voy al carro Aburrido Guardo la cámara Y cuando él viene Me dice Que ambiente Yo le dije Es cierto Ay que cosa tan horrible Un ambiente Pero terrible Pregúnteme Si el podcast Va a salir Pregúnteme No pregúnteme Con más chisme Jamás Eso lo borré Ya no sirve Para nada ¿Por qué razón? Porque el ambiente De ese lugar Es un ambiente Que nuestro espíritu No toleró ¿Qué se ha hecho ahí? No tengo ni idea ¿Qué ha pasado ahí? No sé ¿Qué ha sucedido ahí? No sé Pero cuando tú Tienes discernimiento Hay cosas de las que El mismo Dios te saca Y te dice No sigas ahí No te metas ahí No es por ahí Y eso es algo Inexplicable La gente no te va a entender La gente va a creer Que es una locura Y de hecho la Biblia Así lo dice Mire esta cita Por favor Primera de Corintios Capítulo 2 Versículo 12 al 14 Y nosotros No hemos recibido El espíritu del mundo Sino el espíritu Que proviene de Dios Para que sepamos Lo que Dios Nos ha concedido Lo cual también hablamos No con palabras Enseñadas Por sabiduría humana Sino con las Con las que enseña ¿Quién? Fuerte Con las que enseña ¿Quién? El espíritu Acomodando lo espiritual A lo espiritual Pero el hombre natural No percibe Las cosas Que son del espíritu De Dios Porque para él Son una locura Y no las puede ¿Qué? Léalo Y no las puede ¿Qué? Entender Porque se han De discernir Espiritualmente En otras palabras Mientras usted No sea una persona Espiritual No tendrá discernimiento Tráigame las gafas Por favor Necesito un voluntario ¿Alguien quiera subir? Por favor Venga para acá Y si está soltero Me sirve más Porque de pronto Aquí Dios le hace el milagro Un aplauso Para este voluntario Por favor Su nombre Samuel Su edad 16 16 años Muy bien Venga para acá Samuel ¿Soltero? Sí señor ¿Recibiendo hojas de vida? Sí señor Dios lo reprenda Está muy muchacho Para eso Samuel Póntelas Sin miedo Eso es Miren por favor Coticen hermanas Manden sus hojas de vida Les prometo Que si me escriben Por interno Para preguntarme Les contesto El número de él Muy bien Necesito Una voluntaria Por favor No es para lo que Ustedes están pensando Una voluntaria ¿Alguien me va a ayudar? Venga para acá Un aplauso para ella Por favor No se intimide Que no es para eso Tranquilo Que no es para eso Muy bien Vente para acá Samuel Párate acá Corre Muy bien Muy bien ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Carolina Bienvenida Párate aquí Por favor Caro Muy bien Mira Samuel Fijamente a los ojos Con ternura No, no, no Solo míralo Fijamente a los ojos Y tú le vas a señalar Con tus manos Números ¿De acuerdo? Bien Cuando contemos tres Samuel por favor Tú vas a repetir Los números Que Carolina te muestre Con la mano Diez Muy bien Cuatro Muy bien Cinco Muy bien Tres Dos Uno Diez Dos Está viendo Por cuanto puede ver Puede entender El problema es que Cuando usted peca Usted bloquea su discernimiento Esto es lo que pasa Mire para allá Muéstremelo a él Muéstremelo a él Cámaras Muéstremelo a él Mire esa belleza Esto es lo que pasa Cuando usted peca Cuando usted se fornica A su novio O a su novia Ay pastor No sea tan No sea tan crudo Cuando usted empieza A hacer trampa En sus negocios Cuando usted empieza A caer en esa adicción A la droga Al licor En esa vida Desordenada Usted hace esto Bloquea su capacidad De ver Y se le apaga El discernimiento Muy bien Mira caro Por favor Dime cuáles son Los números Que ella te está Haciendo Dale caro Diez Cinco Uno Dos Cuatro Seis Lo ve No lo puede hacer Y esto fue Lo que le pasó A Salomón Ustedes han leído El libro De los reyes Me puedo bajar Pueden prender Las luces más Muchachos Puedo bajarme Me voy a bajar Han leído El libro De los reyes Pero yo me tiro Por acá Han leído El libro De los reyes Levante la mano Los que han leído El libro De los reyes Quédense ahí Caro y Samuel Levante la mano Quienes han leído El libro De los reyes Los primeros capítulos Del libro De los reyes Son fascinantes Cuando ves La historia De Salomón Tú ves Un tipo Sabio Tú ves Un tipo Inteligente Tú ves Un tipo Que logró Entender La voluntad De Dios Para su vida Tú ves Un hijo Obediente Que empezó A acertar Empezó A tomar Decisiones Adecuadas Organizó El reino Lo llenó De esplendor Levantó Un templo Y tú dices Victoria Tras victoria Vino la reina De Saba A conocerlo Le dejó Presentes Dijo La sabiduría Que me han contado De ti Es mucho más Grande de lo que Ahora estoy viendo Es impresionante Hasta que llegas Al capítulo 10 Cuando llegas Al capítulo 10 Tú dices ¿Qué le pasó A Salomón? La Biblia Lo dice Salomón Tenía 300 esposas Y 700 concubinas Y dice la Biblia Que su amor Por las mujeres Fue tan grande Que ahí es donde Salomón se tuerce ¿Sabe qué le pasó A Salomón? Mucha inteligencia Pero Se le apagó El discernimiento Y ahora El mismo hombre Que trajo La gloria De Dios Al templo Está levantando Templos A Dios Es pagano Y si uno Dice ¿Cómo? Era el hombre Más sabio Era el más Inteligente El sentido Común Trabaja Con la inteligencia Pero la sabiduría Trabaja Con el discernimiento Y sólo podrás Tenerlo Mientras en tu vida Haya integridad Mírame a los ojos Y escúchame Lo que te voy a decir Si quieres ver Si quieres ver Quién soy Quién soy Quién soy Porque cuando La emoción Me dijo Vete para allá Dios me dijo Te vienes Para esta casa Y en esta casa Dios me plantó Y me ha hecho crecer Hasta el día de hoy Aprende a tener discernimiento Y vas a tomar decisiones Que te van a bendecir A ti Y a toda tu generación En el nombre poderoso De Jesús Grítenme amén Por favor Si lo está entendiendo Gracias Caro Gracias Samu Pueden sentarse Cuando la gente Es natural No logra percibir Las cosas del Espíritu A mayor pecado Menos discernimiento Por eso hay gente Que dice Yo no sé qué hacer No necesita saber Qué hacer Si antes No estás dispuesto A dejar de pecar Primero necesitas Dejar de pecar Para que luego Te encuentres Con la perfecta Voluntad de Dios Para tu vida La santidad Activa el discernimiento Porque hace Que pase lo siguiente Dios conoce todo ¿Cuántos dicen amén? Ven yo Dios conoce todo Mira para atrás Pero no mires ahí Mira para allá Porque los vidrios Te dan Te dan chancuco Dios En la vida Nos ha llenado A nosotros De muchas Encrucijadas Qué belleza Este pollo Igualito a mí Ojón En la vida Si algo he descubierto Es que a Dios le gusta Sorprendernos Y no sólo Sorprendernos Sino que Dios Constantemente Permite que nosotros Tomemos decisiones En encrucijadas Y nos deja Señor Señor que será Que hago Pero Dios Sigue buscando Gente que antes De tomar decisiones Lo escuchen A Él Para que en lugar De ganarse un problema Con una decisión Se ganen una bendición Tras cada decisión En la vida Y puedan tener Tranquilidad Y Él Deposita sus bendiciones En las decisiones Que nosotros Tomamos Escoge una caja Acércate Escoge una caja Para ahí Mire lo que hace El discernimiento Cuando usted Tiene discernimiento Dios hace esto Dios le dice Escoge esa Yo quiero esa No Escoge esa Quiero esta Esa Esta La que te dije O te cuelgo No Dios con su amor Con su palabra Lo guía usted Es que a mí me gusta El rosado Y no Te libero de eso Es que yo quiero Una caja rosada Para mi esposa Para mi hija Dios dice Escoge esa Entonces el discernimiento Hace Que usted No decida Lo que usted Quería Sino que usted Logre saber Que es lo que Dios quería Y cuando usted Destapa Lo que Dios Tiene para usted Termina encontrando Los tesoros Más grandes Que Él Le reservó Pero hay gente Aquí que por no Tener discernimiento Están escogiendo Cosas vacías Me metí por ahí Pastor Y no era Me enamoré De esa persona Le di todo Y no era Dejé de ministrar De servir en la iglesia Por irme detrás De ese noviazgo Y no era Invertí mi dinero En ese negocio Y no era ¿Saben por qué? Porque cuando Dios Quería hablar Haz esto No lo pudieron Escuchar Porque el discernimiento Estaba pagado Por el pecado Muchachos queridos Yo no vine a acusarte No vine a hacerte Sentir mal Solo vine a decirte Trae a tu mente Todos y cada uno De los problemas Que hasta el día De hoy tienes Y te vas a dar cuenta Que en una de estas dos cosas Fallaste O te faltó sentido común O te falló el discernimiento Pero Si hoy tomas la decisión De decirle Señor Pueden ponerme el versículo Otra vez El versículo que leímos Al principio El versículo Hijo mío No pierdas de vista El sentido común Ni el discernimiento Aférrate A ellos Si esta generación Ama estos principios Que la Biblia enseñó Yo estoy seguro Que usted se va a ahorrar Muchos problemas Y va a caminar En la bendición de Dios Y quise terminar Con esta frase Como lo acostumbra siempre Nuestro pastor El pastor Ramón Con el sentido común Seremos más inteligentes Y cautos Para tomar decisiones Con el discernimiento Seremos más íntegros Y sabios Para caminar En el propósito de Dios Si podemos vivir Una vida más tranquila Pero necesitamos Mantener Estas dos Herramientas Si alguien De los que están aquí Sentados De los que están conectados Dicen Pastor Hoy Dios Me dijo algo Hoy aprendí algo Hoy sé Que tengo la responsabilidad De pensar más Y vivir mejor Ser más íntegro Y más inteligente Y tal vez Necesita esta oración Póngase sobre sus pies Y déjeme orar Por usted En esta noche Por favor Levante una de sus manitos Si usted no está En el templo Está en su casa Diga Yo levanto mis manos También desde aquí Yo recibo la oración También desde aquí Extiende tus manos Hacia ese televisor Hacia ese celular Y di Yo me uno A esta oración Hoy Y en el nombre De Jesús Abran todos su boca Y digan En el nombre de Jesús Hoy te pido perdón Señor Si me ha fallado El sentido común Si cuando vi El problema Me metí pensando Que lo podía manejar Si cuando vi La debilidad Caí pensando Que yo la podía controlar Cuántas veces El sentido común Nos habló Pero nosotros No lo entendimos Señor Despierta en nosotros La capacidad De razonar Y de pensar Con esa inteligencia Que tú nos diste Pero te pido Aún más allá Que desarrolles En nosotros Discernimiento Abre tus labios Levanta tus manos Y dile Señor Perdona mis pecados Cada pecado Que apagó Mi santidad Cada pecado Que apagó Mi integridad Hoy en el nombre De Jesús Vuelvo a la santidad Para pensar Como tú quieres Que piense Para ver Lo que tú quieres Que yo vea Para llegar A donde tú quieres Que yo llegue Para estar Donde tú quieres Que yo esté Tal vez La solución Del problema Que estás teniendo Ahora No es que te muevas En tus emociones Sino que disiernas Lo que Dios Quiere que hagas Dile Señor Yo quiero correr Yo quiero pelear Yo quiero responder Pero hoy me dijiste Es el discernimiento El que te va a devolver La tranquilidad No es lo que tú quieres Es lo que yo quiero Que hagas No es que tú hables Es que yo hable A través de ti No es que tú Te defiendas Es que yo pelea A través de ti Pero pídele discernimiento Dile Señor No quiero confiar En mi propia prudencia No quiero confiar En mi propia sabiduría Quiero depender Del Dios De lo imposible Del Dios Que todo lo hace Todo lo puede Y todo lo sabe En el nombre de Jesús Te agradecemos Y te honramos En esta preciosa noche En el nombre de Jesús Amén Amén Y Amén Aplauda fuerte A Jesús Por favor ¿Cómo tener una vida tranquila? Fue la palabra Que acabaste de escuchar Donde hablamos De dos principios Que creo que son necesarios Para poder vivir una vida Sin problemas innecesarios Esos problemas Que a veces llegan a la vida Que no tenían por qué llegar Esas dificultades Que pudimos habernos ahorrado Pero que por falta De los dos principios Que la Biblia nos enseñó hoy Como lo son El sentido común Y el discernimiento Quiero que los que están viendo La palabra en este momento Escriban en los comentarios Esta frase Dios Dame sentido común Y discernimiento Creo que estos dos principios A veces los dejamos pasar por alto Y en los momentos difíciles Ellos vuelven a hacernos Mucha falta Le pido al Señor Que esta palabra La puedas atesorar En tu corazón Y que nada Ni nadie Arrebate la semilla Y el fruto Que ella va a dar También Te invito Como cada semana Lo hacemos A que nos dejes En los comentarios Desde que ciudad Estás viendo esta palabra Que nos dejes un comentario Si tienes una petición De oración Escribe tu petición De oración Y estaremos orando Por ellas Y por último No olvides Compartir esta predicación Suscribirte Si todavía no lo has hecho Activar la campanita Con todas las notificaciones Y orar siempre Los unos por los otros Para que el Señor Nos permita Semana tras semana Seguir trayendo Su palabra Y compartiéndola A todos aquellos Que tienen hambre y sed Por su presencia Que el Señor Los bendiga Les mandamos un fuerte abrazo En esta semana